¡Hola gente! Estamos en un nuevo vídeo, estamos en un vídeo comentando la polémica de Brock con Inver Lo sucedido en el tema que Brock tiró un poco de beef a Inver Y todo esto es suponiendo muchas cosas, porque vamos, el beef está muy claro, pero tal vez puede que no Tal vez sea un beef general y eso también le voy a dar mi punto de vista, le voy a estar comentando más esto Y bueno gente, todo empieza en un vídeo que hizo Inver analizando la batalla que tuvo él y Brock en el 2008 De verdad, la analizó el 12 de enero del 2018 y Inver al reaccionarla hizo algunos gestos, se los dejaré en pantalla ¿Qué? Después de eso, Invert ahí alcanzó a decir algunas palabras más cuando terminó su minuto de Brock y dijo esto. Paro, paro mentirón. Pues bueno, a ver, se me hace raro analizar esto porque... Ostras, han pasado 10 años. Y mira la cara de nuevo, que tiene ahí toda mala el chaval. Y era un freestyle muy distinto. Fue una ronda guay. Lo que pasa es que, bueno, pues... Está esa polémica de que la gente, pues, nos separamos porque nos pareció preparado muchas, la gran mayoría de las frases. Que un chaval se improvisaba, pero bueno, al fin y al cabo puedes improvisar, pero si quieres meter chulita la metes. Y aquí, pues, son cosas que se ven. Sigo. Son cosas que se ven. Bueno, yo, al ver eso, no pensé que Brock en una entrevista con HBD volviese a hablar del tema, pero HBD le hizo la pregunta esta. ¿Por qué es que pensaban que te las escribías? Fue una mezcla de muchos factores, ¿no? Factores que... No se ven si no estás ahí dentro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a la Red Bull, me pilló muy joven, ¿no? Me pilló con 17 y hasta entonces creo que fue el más joven. Entonces yo en esa época era muy introvertido. Entonces llegamos a una situación en que quizás yo no me involucré demasiado con el grupo. Si es cierto. Entonces no creé esos lazos de confianza, de hacer bromas, de... ¿no? Y yo sé es cierto que quizás si lo hubiese hecho, el resultado hubiese sido distinto. Porque no es lo mismo tener que criticar a alguien que conoces, que te cae bien y tiene ciertas experiencias con él, que a alguien que, bueno, que simplemente viene de paso, no lo conoces nada y no tienes nada. Entonces ahí se es un poco más duro y llegas a ciertos límites que yo creo que sobrepasaron y que fueron demasiado. Sí, como que... ¿qué cosa? El estar rapeando y mandando callar a la gente para que no gritase mis rimas, el estar yo haciendo cosas en el escenario, hipergestos unos con otros... Fue como un ataque demasiado bestial. Y bueno, gente, ocurría de eso, fue cuando en la batalla misma que era de Inver vs Brock 2008, Inver en una parte empezó a mandar a callar a la gente cuando Brock estaba rapeando para que no le griten. Y luego Inver dijo esto... Bien, lo escribo en mi cuaderno, tengo un flow métrico, soy un enfermo porque hago rape schizofrénico. Ya lo sabes, hermano, a tus palacias, dices que no puedo parar y preparar una gran... Voy a parar, voy a parar, voy a parar. Muy feo, muy feo. Yo así, yo así, mandando callar a la gente. Qué hijo de puta estoy hecho, eh. Que mal, está con mi calentón. Un aplauso, un aplauso. Ahí en esa parte de la reacción que hizo Inver analizando la batalla, se dio cuenta con Skone que lo que hizo Inver estaba muy, muy mal. Pero bueno, creo que las cosas ya quedaron hechas. Obviamente, no creo que haya un daño, pero por ejemplo, que rapeen y te manden a callar, yo qué sé, a mí me afectaría bastante. Y todo eso, que manden a callar el público para que no me agriten, que luego hagan gestos entre todos, que yo esté muy apartado y todo tipo. Eh, debe ser algo rarísimo, nunca me pasó. Y bueno, y aquí ya nos llevamos a la parte del tema de Brock, que dijo esto. Si quieres tirarme beef, te dejo dos opciones. O escribir así, o dedicarte a las videoreacciones. Desde cuando los MCs comentan sus renglones. Mohamed Ali hablaba en el ritmo las repeticiones. Sé que la vida... Eso fue algo duro, pero ya sé que fue para Inver. Pero yo pienso que no le veo nada de malo que un MC cualquiera comente sus renglones sobre algún tema. No me parece nada malo. Aunque sí se ve que es un ataque directo para Inver. Pero me pareció que si hubiese hecho un beef más centrado en atacar a Inver. Ya quedaría mejor, porque no sería un beef más abierto. Cosa de que muchos se puedan sentir. Yo cuando hice una reacción, al principio me sentí atacado, no sé. Fue lo primero que entendí. Luego ahí en ese momento después estaba pensando, no. Fue para Inver porque hizo la reacción. Y me acordé de todo esto y listo. Y bueno gente, no sé qué piensan ustedes. Yo pienso que ahí lo que dijo Brock no me parece que esté bien. No, no, no creo que esté bien. Porque si le va a atacar, yo qué sé. Que le ataque con algo de... Del 2008, que haya hecho algo mal Inver. Por ejemplo eso, de callar al público. Pero no le veo nada malo que un MC analice su vaga, su batalla, lo que sea. Eso es lo que me parece a mí y no le veo. Y bueno gente, será porque yo también una vez analicé mi tema. Pero un tema que hice hace mucho tiempo. Pero tampoco le veo nada de malo y no sé qué pensar de esto. Estamos dispuestos a debate igual, a opiniones. Comenta lo que a ti te parece esto del beef. Lo que te parece la frase de Brock. Lo que hizo Inver. Y bueno gente, nos vemos en la próxima. Recuerda, pasarte por mi tema en la descripción. Claro, yo escribo, hago música. Y también recuerda que si están aquí es porque el rap nos unió. Yeah.